Música Travelleros, última ciudad que hacemos en Vietnam, nos vinimos hasta Ho Chi Minh Es una ciudad enorme, muy parecida a Hanoi, llena de ruidos Así que me metí directamente en un parque porque en la calle no se puede hablar de la cantidad de bocinas que hay Vamos a estar recorriendo la 4 o 5 días y les voy a mostrar los mejores lugares que tiene esta ciudad La ciudad de Ho Chi Minh, antiguamente llamada Saigon, es la más poblada de Vietnam Fue la capital de Vietnam del Sur cuando el país estaba dividido Y además fue clave en la guerra contra Estados Unidos, ya veremos por qué Música Lo primero que vinimos a conocer es el museo de los vestigios de la guerra entre Estados Unidos y Vietnam Lamentablemente es de las cosas que no me agrada ver cuando viajo Pero está bueno que hagan museos referidos a este tema Así tenemos memoria y no volvemos a repetir este tipo de actos en la humanidad Música 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 Lo que tienen atrás mí es el palacio de la reunificación ¿Por qué se llama así? Porque fue el lugar donde se dio fin a la guerra de Vietnam La guerra que incluía a Vietnam del Norte y Vietnam del Sur Este palacio fue construido por los franceses alrededor del año 1868 Cuando Francia invadió Vietnam y estuvo alrededor de 100 años ocupando este territorio El mismo tuvo que ser abandonado por los franceses durante la segunda guerra mundial Cuando Japón invade Vietnam Y luego se convierte en palacio presidencial vietnamita Cuando los vietnamitas vuelven a ocupar su territorio Pero en el año 1962 Dos disidentes de estas fuerzas de Vietnam del Sur Bombardean este palacio Lo que hace que se destruya completamente un ala Y tenga que ser completamente reconstruido Fue tirado abajo y se vuelve a levantar unos años después Siendo nuevamente palacio presidencial Como les dije cuando comencé Este fue el lugar donde se termina la guerra Entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur Donde un tanque de guerra norvietnamita Destruye una de las puertas de entrada de este palacio Dando fin a esta guerra Como les comentaba Esta ciudad fue territorio francés durante 100 años más o menos Y acá vemos algunos vestigios Como esta catedral Llamada Catedral de Norte y el edificio de correos Que fue construido por el mismo que construyó la Torre Eiffel Bueno entramos a la oficina de correos Lamentablemente está en reconstrucción lo que es la iglesia de Norteam Pero la oficina de correos está abierta Está lleno de turistas Pero sin embargo es una oficina de correos Que funciona actualmente Como verán Vende todo tipo de souvenirs y artesanías Y allá en el fondo Miren, miren, miren Allá en el fondo Hay una foto Este es el edificio del ayuntamiento Como ven tiene un gran estilo francés Justamente porque fue construido por los franceses Durante la ocupación de los franceses a esta ciudad Y el edificio fue construido en 1908 Como estoy con las fechas, tremendo Y este es el edificio de la ópera También construido por los franceses Que durante el reinado de Vietnam del Sur O cuando esto era Vietnam del Sur Este edificio fue como utilizado Como la cámara baja O donde se reunían algunos funcionarios Luego de que el país se unificara Volvió a ser el edificio original Para lo que fue construido Que fue justamente para un teatro de ópera Buen día, traveleros Comenzamos el segundo día en Ho Chi Minh Y voy a entrar al mercado más importante Que tiene esta ciudad Como en toda la ciudad del sudeste asiático Hay un mercado grande, un mercado importante Asi que vamos a recorrerlo A ver que tal esta este En el mercado vamos a encontrar Básicamente Un sector de frutas Y de comida Como vemos acá Un sector de souvenirs Y un sector de ropa Entre otras cosas Pero esos son los más Los rubros más destacados del mercado Luego de recorrer el mercado Terminamos el día visitando Uno de los templos taoístas Más conocidos de la ciudad Para luego relajarme Tomando algo en la famosa calle De los mochileros Buen día, traveleros Hoy vamos a estar recorriendo Los túneles Kuchi ¿Qué son estos túneles? Es una red de más de 250 kilómetros De túneles Creada por el Vietcong En la guerra contra Estados Unidos Es un lugar muy turístico Va a haber muchos turistas Pero vale la pena venir Porque tiene una historia increíble Todos estos túneles Luego de una introducción Acerca de cómo estaban formados Los túneles Y un breve repaso de la guerra Nos movemos siempre con el mismo guía Quien nos va mostrando Las características de los mismos Y un breve repaso La capital de Sài Gòn Los capitales está aquí 60 kilómetros Y aquí es donde Donde Sài Gòn Láu de Sài Gòn Viene de ¿Ves? 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 No, no, no No, no 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.